Fue otro cambio, digamos, en lo táctico, ¿verdad? Porque yo ya había combatido desde soldados, de clase hasta sargentos, pero ya tener mando ya de una sección y ya era un poco diferente, ¿verdad? Pero nosotros siempre teníamos esa experiencia porque ya... ¿A qué se refiere diferente? Cuando le digo diferente, hay un cambio entre sargento y oficial, no es lo mismo. A un sargento en esa época lo ponían en los puestos de mando, ¿verdad? Como logístico y también le ponían raras veces de comandante de sección, cuando no habían oficiales, pero ya cuando uno es oficial, tiene que... De acuerdo a la ordenanza, ya le corresponde una sección. Así es de que hay una diferencia, ¿verdad? Y aparte de eso, de que ya tener al mando 30 individuos, ¿verdad? Y hay que protegerlos y hay que salir adelante en todas las misiones que ahí le daban a uno. Bracamonte, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Fíjense que ahí estuve desde el 90 hasta que lo desmovilizaron, 92, dos años. Estuve ahí en el Bracamonte y... En esa época, bueno, el comandante, mi coronel Isaac Duque Lozano, ¿verdad? Para que vean que estuvimos en ese lugar, ¿verdad? Y menciono a él porque él era en esa época el comandante de ese batallón. Y de ahí que salió para... Ahí eran fuertes combates con el Bracamonte, ¿verdad? Sí, claro. Me entiendo yo que el Bracamonte como era un batallón de reacción inmediata. Correcto, fíjense que como a nivel Fuerza Armada habían cinco batallones de reacción inmediato, muy conocidos, ¿verdad? Que fue el Atlacat, el Belloso, el Atonal, el Bracamonte y... El Arce, no lo mencioné. El Arce, era el otro. Gracias. Ahí estuve en otra comunidad que estaba recuperando en Guazapa, en Salastenango. En todos los lugares, nos relevamos con el Atacat. Y decirles que ahí pasé experiencias grandes de combate, más que todo. Ya como oficial, tiene que tener un trabajo más grande que cuando una clase. Ajá, porque la responsabilidad es más grande. Por ejemplo, yo tuve a cargo mi institución, en la cual tuve que impulsarle bastante lealtad. La lealtad es importante en todo. La lealtad es importante en todo. La familia, el trabajo, tiene que ser leal. Y esa es una de las cosas que uno como oficial le impulsa, el liderazgo. Tiene que ser diferente para que uno pueda tener éxito en todo. En este caso, en las operaciones. Porque los soldados, siendo leales, ustedes, si es posible, mueren con nosotros a la fuerza. Lo entiendo, mueren. Pero si nosotros no somos leales a nuestros subalternos, entonces tampoco ellos pueden ser leales a nosotros. No le podían responder a la hora de la multa. Muchos oficiales perecieron por eso, porque los soldados los dejaban solos. Y se iban, se corrían. Pero si uno les impulsa el subalternismo y la lealtad, entonces yo creo que esa es una de las cosas que a mí me funcionó en la guerra. Porque los soldados eran bastante leales a mí. Y yo también con ellos. De más, muchos de esos soldados yo quisiera quizás verlos. Hay veces que han dado preguntando por ciertos soldados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo tuve un soldado que le decían el zorro. Era mi operador. No quisiera verlo. O sea, era operador y era bueno para combatir. ¿Qué tal? De duro. Sí, era un soldado leal. Disciplinado. Disciplinado. Ah, bueno. Él siempre me acompañó. Tuve un asistente también. Le decían Paguala. Allá por Carasucia. Es de otros soldados bien leales. Otro asistente que le decían el chucho. El chucho. Este es Zaragoza. Acá. Un soldado que me acuerdo de una vez que tuvimos un combate ahí en... en el focote ahí por una eternidad. Llegaron en la noche a tomarse la posición prácticamente. Sí, ahí tuvimos un combate desde las dos de la mañana hasta las seis de la mañana peleando. Ajá. Sí. Vieron varias pajas. Está ahí. Pues eso son cosas que recuerda a uno. Y él respondió ahí, el radio operador. Sí. A un soldado que me hirieron. Ese soldado... Ese soldado... a la base de patrulla que nosotros teníamos. Ajá. Y entonces... Es una cosa que uno les recuerda. Ahí demostró el coraje y la lealtad del soldado. Ajá. Sí. Así es que experiencias bonitas que viví también tristes. Porque que le hicieran a un soldado a uno, le herían el alma. Sí. Yo hago más de algunos de ellos. Sí, claro. Pero en esa época, en esa vez que le digo, tiraron unos bloques y fueron heridos unos soldados. Un herido. Y saca más coraje uno para poderse defender del enemigo. ¿Atendió a alguno de esos o lo saca o lo saca o lo saca o lo saca a usted o algo así? Dice de que el soldado que hirieron, me tuvo que quitar. Y le puse un apósito. Ah, ¿la herida fue qué? Aquí en el estómago, no la herida. Un apósito. Y bueno, hasta la mañana que lo evacuó el helicóptero. Pero experiencias que hemos pasado así de combate. Han sido heridos algunos de los que yo anduve en mi patrulla. Otros que pasaron llevándose a mí. Incluso una experiencia que yo quiero contarles. Esa sección que yo tuve, hice un rol de antena. Antena es el que va adelante dirigiendo a la patrulla. Entonces, unos soldados no lo hacían de la mejor manera. Pero yo me puse como ejército que una vez me regañó mi comandante. Porque yo iba de antena. Yo era el oficial, fue encargado. Pero yo lo hice para que los soldados agarraran confianza. ¿Usted iba de antena? Yo de antena, en tres operaciones, anduve de antena. Para que ellos vieran que cuando a uno les volvían a morir, donde quiera puede morir. Yo me pasé llevando una mina. Me pasé llevando una mina, un hilo. Y explotó la mina, pero yo le digo, y no pasó más nada. Yo me atendí, pero me imagino que si esa mina hubiera encontrado en toda la izquierda, quizás me hubiera matado. Sí, fregaba bastante, porque yo un hilo me ponía llevando la mina. Yo andaba con una varita, poniéndola adelante para detectar lo mismo. Hasta aquí, no sé. Ya tuve tres operaciones, me regañó el comandante por eso. Pero le voy a decir que en esa sección después no hubo ninguna excusa para que los soldados... ¿Cuándo vieran adelante? ¿Cuándo vieran ahí? Le tenía miedo. ¿De antena era? Pero no. Hay veces que mataban hasta lucho, las cosas, boherías. Pero la verdad es que son experiencias de que... No pueden consultarlo con las nuevas generaciones, porque... No ha sido fácil pasar una guerra. ¿Cuánto pasó en el eneroacamonte? Dos años. Dos años. Y de ahí, ¿qué? ¿Era trasladado? ¿O un oficial podía pedir traslado o no? Dice que como desmovilizaron el batallón en agosto del 92, yo pedí que me mandaran al batallón de paracaidistas. Dice que me llamaba la atención ser de Salto Libre y ser de Fuerzas Especiales. Y entonces, por eso yo pedí que me mandaran para el batallón de paracaidistas. Y así fue eso. Y ahí nos... Para el jamote nos fuimos cinco oficiales. Bien cabal, recuerdo los nombres de ellos. Uno era mi capitán, Coche Botán. El otro era mi teniente, Me Extraño del Chivo. El otro era mi teniente, Macías Martínez. El otro era mi teniente en esa época, Angusta Botnilla, que llegó a ser el general. Y yo, cinco. Y los cinco nos hicimos de libre. El primero que se tiró de libre es mi capitán, Coche Botán. Y yo, a los tres días de estar en una impulsión, los sargentos nos fuimos a tirar de libre. Esa es una gran experiencia. Yo voy a inspirar a mi mayor. ¿Qué experiencia más linda venir a este al aire, verdad? Sí, es otro nivel. Me acuerdo que el sargento guardado. Permítame, permítame, permítame. ¿Y esto qué significa mi mayor? ¿Esta lista? Eso significa de libre. Esta lista. Ah, ok. Es un gran honor. Es un honor serte libre. Ok. ¿Qué llamas? Bueno, le estaba costando de que... Este... Sargento guardado me dijo... ¿Él era el cinturón? ¿Él era un sargento de libre, del espalda? Sí, pero lo único que él me estaba dando instrucción y me dijo... No, hombre, este... Mi teniente, en esa época... Era teniente. Mi teniente. Yo lo voy a sacar agarrado del avión... Y lo voy a dejar planito ahí, ya solo para que abra paracaídas. Y no cuesta eso. Usted ya está apto para eso. Yo le creí. Y... Y fui al avión. Un 647. Y yo le voy a dar como... 30 o 40 personas. Bueno, no es lo mismo ser de libre que de combate. Porque de combate... Está enganchado en un cable y... Y le dicen a uno... Levántese. Acérquense. Enganche. ¿Verdad? Pares en la puerta. Vista al horizonte. Salte. Y ahí salta uno. El maestro Salto le dice... ¡Gracias!